José Morales, quien se encuentra en la ciudad de la Bernaza Norte, el lugar donde se produjera el día de ayer un asalto. José, cuéntanos novedades a esta hora de la mañana. ¿Cómo está el ambiente que reina en esa estación de gasolinera? Adelante. Compañeros, sí, por supuesto, amigos televidentes, excelente mañana a nosotros hoy, o en estos momentos continuamos desde la gasolinera que fue visitada durante la noche de este lunes por parte de antisociales que procedieron a robar a quienes se encontraban en el interior de un market. A esta hora de la mañana, como lo ha señalado y como lo consulta Luisa Delgadillo, la situación, el ambiente es de calma, tranquilo, la presencia incluso de pocos vehículos, pocos automotores que llegan por acá para abastecerse de combustible. Sin embargo, en el interior del market, de acuerdo a los detalles que hemos logrado recabar, nos manifiestan que efectivamente a la noche de este lunes, alrededor de las 21 horas con 15 minutos aproximadamente, llegaron estos individuos, ingresaron de forma directa, ingresaron a la zona del market, atacaron primero a personas que se encontraban sentados sirviéndose alimentos en una de las mesas, mientras que otras personas que permanecían de pie también realizando un pedido, también fueron sorprendidos ante la presencia de estas personas. Ahora, algo importante que hay que acotar y es el hecho de que acá el personal es bastante nuevo, está laborando en esta gasolinera, es bastante nuevo el personal, y en el poco tiempo que tienen ellos aquí señalan que no se ha dado una situación parecida en los últimos meses. Sí, hay inquietudes también de estudio por parte de Luisa, mi querida Luisa. Adelante. Gracias. Sí, José. ¿Hay algún estimado de cuánto fue lo que se lograron sustraer de la caja de la gasolinera, aparte del asalto a las personas que se encontraban allí en ese momento? Y lo segundo, ¿has podido averiguar por qué no había un guardia de seguridad en esa estación de servicio? Porque en mi recorrido por varias, ¿siempre hay un custodio o guardia de seguridad o estaba libre? Sí, de lo que hemos logrado conocer, Luisa, entendemos que a la caja no ingresaron los antisociales, no se llevaron el dinero que se encontraba en caja en esos instantes, e incluso en el video se puede observar a la jovencita que en esos instantes estaba despachando desde este market, ella colabora con los clientes que se encontraban allí, le entregan sus teléfonos celulares y ella, en acción, una acción rápida, de verdad, una reacción muy valiente por parte de ella, procede a agarrar los teléfonos celulares y a esconderlos con la finalidad de que no se los lleven, y evidentemente así ocurrió, estos teléfonos no fueron sustraídos por parte de los dos antisociales que ingresaron. Que no hay guardia, sí, evidentemente, de lo que podemos nosotros corroborar en estos instantes, no hay guardia de seguridad privada por acá, solo existe la presencia de las cámaras de seguridad y de acuerdo a lo que se ha manifestado en este punto, básicamente, en los últimos meses, como les reiteraba o como les manifestaba hace pocos instantes, El personal es bastante nuevo, no tiene mucho tiempo, pero manifiestan que por lo menos en los últimos cuatro meses no se había observado o no habían recibido una visita tan inesperada como esta, la presencia de antisociales, sin embargo, sí hay un antecedente que se remonta al pasado viernes, en horas de la madrugada, cuando acá se advirtió a los miembros de la Policía Nacional sobre la presencia de un ciudadano que luego se conoció, era extranjero, la presencia de un ciudadano que en horas de la madrugada pretendió ingresar hasta la zona del market. Sin embargo, por órdenes o por orden del COE debido al tema de bioseguridad, en horario de la madrugada no reciben lentela o no reciben al personal, en esos instantes no le abrieron las puertas y se procedió a notificar a la Policía Nacional en vista de que se percataron que este ciudadano portaba un cuchillo en sus manos. Luisa, otra consulta también. Bueno, tal vez, mi querido José, poder saber qué dicen los empleados con respecto a si va a ser necesario poder implementar esas medidas de seguridad, no solamente las cámaras de videovigilancia, sino tal vez el poder tener la presencia de efectivos de seguridad presenciales, que les valga la redundancia, para de alguna manera poderse sentir un poco más protegidos. Por supuesto que sí, evidentemente el diálogo con el personal que elabora en el punto es a medias, por decirlo así, porque hay información que ellos prefieren no proporcionarla, detalles que ellos evitan de pronto referirse, porque estamos hablando del trabajo que ellos realizan acá, del trabajo que ellos ejecutan acá. No les gustaría o no desean en este caso llegar un poco más allá que les represente algún tipo de problemas dentro de su ámbito laboral. Lo cierto es que sí hay esa situación que se ha generado en el que el personal que elabora en este market o en esta estación de combustible expresa que en los últimos meses o por lo menos en los últimos cuatro meses solo se ha contado con esta situación y aparte la del día viernes en la que la policía intervino debido a la presencia de un ciudadano extranjero con un cuchillo en sus manos. Compañeros, el detalle que tenemos a esta hora de la mañana, a ustedes continúen con más información. Gracias por tu información a propósito de este robo en gasolinera en la ciudadela Bernaza Norte. Nosotros seguimos con más información.